¡Vamos! Me siento contento de presenciar aquí el primer partido No mames del juegazo Que show chams, bienvenidos a otro vlog de Eduardo de HMX Muy contento, estamos aquí en la Ciudad de México para hacer historia Vamos a ver el primer partido de los Diablos Rojos del México Jugando baloncesto profesional Algunos de ustedes van a estar confundidos, dicen los Diablos Rojos del México Eso es béisbol, ¿no? Bueno, este no es el caso Ahora van a transicionar al básquetbol Y han hecho un increíble trabajo en cuanto a instalaciones Los jugadores, los entrenadores Incluso el gerente general Nick Lagios Se espera un lleno completo aquí mismo en el Juan de la Barrera Y esto es para que ustedes vengan aquí en algún punto de la temporada de la LNVP He estado en partidos de NBA México He estado en otros partidos y la verdad La atmósfera afuera se siente bastante similar Yo creo que está bien, una hora y media antes de que empiece el partido Están abriendo las puertas Incluso en partidos de la NBA Es algo similar cuando abren las puertas al público Así, ahí vienen muchísimo más gente Ya ahora sí ingresamos Tenemos nuestros boletos Sentados en primera fila Vamos a tener a los jugadores aquí enfrente Tenemos aquí a Emilio Que nos está dando el acceso Un crack Probablemente uno de los mejores trabajos en todos Diablos Tiene que lidiar con todos los creadores Que les damos lata Este, la verdad Nunca había estado en un partido aquí En el Juan de la Barrera Y la verdad No sé Ahorita nada más de la pura entrada Yo digo como ¿Cómo dicen? Como goosebumps Se me pone la piel chinita La verdad Muy buenas expectativas La cantidad de gente que le va a caer Va a ser impresionante Tener a los jugadores igual aquí de cerca Atletas de primer nivel Atletas que han estado en la NBA G League Atletas que han competido internacionalmente Los tenemos aquí Como pueden ver Argentinos Americanos Panameños Mexicanos Eso la verdad Está bastante bueno Me gusta Y pues Poder estar de cerca Y ver sus calentamientos Creo que es algo impresionante Esta es una de las partes Más impresionantes De todo el complejo Y es para las personas Que están sentadas En la parte de abajo En la parte VIP Hay una zona exclusiva Vamos a verla Vamos a ver que tienen aquí adentro Como pueden ver Tienen pantallas Acá hay una tienda Drinks De este lado al fondo Podemos seguir caminando Creo que es una muy buena comodidad Que tienen aquí Todas las personas Que pagan por su boleto Que tienen Que están en una muy buena zona Para ver a los jugadores Y también que tienen Para desestresarse Si no quieren estar en la cancha Todo el rato También tienen la oportunidad De venir para acá Ver el partido en las pantallas Y estar cheleando Estar comiendo Estar haciendo lo que sea Estamos a 35 mil Minutos de que empiece el partido Los jugadores van a salir pronto Ya a calentar por última vez Antes de que inicie el partido De hecho La estrella del equipo De béisbol de los diablos Trevor Bauer Que ha jugado En las ligas mayores Del béisbol Está aquí presente Va a estarse todavía En primera fila Viendo el partido Esta es la clase de gente Que va a estar aquí Presente para el inicio De los diablos rojos Del México Básquetbol En la liga nacional De baloncesto profesional Vamos ahorita a platicar Con el dueño De los diablos rojos Del México Santiago Hart El trabajo que él ha hecho Con el equipo de béisbol Ha sido una locura El trabajo que está haciendo ahora En la liga nacional De baloncesto profesional También es una barbaridad Todavía falta media hora Para que inicie el partido Y como pueden ver Poco a poco La gente se empieza a dar cita Aquí en el Juan de la Barrera Vamos a platicar con él Y qué es lo que piensa Acerca de este partido inaugural Estamos aquí Con el cerebro Detrás de todo lo que estamos viendo Aquí en el gimnasio Juan de la Barrera Santiago Hart ¿Cómo estás? Muchas gracias aquí Por recibirnos ¿Cuáles son tus expectativas Acerca de hoy Y a lo largo De las últimas semanas? ¿Qué ha estado en tu cabeza Preparando para este partido? Estamos muy emocionados Ya finalmente Ver todo el trabajo Que hemos hecho Estos últimos meses Planeando Este gran equipo De los diablos rojos En el básquetbol Y bueno Finalmente llegó el día Y bueno Hay que gozarla Y que la afición Lo disfrute Y que nos sigan apoyando Para lo que va a ser Una gran temporada Para los diablos Los diablos Son una de las marcas Más grandes De todo México No estoy hablando Solo deportivamente hablando Pero en general ¿Cómo crees Que la afición Ha reaccionado A transicionar Del béisbol Al básquetbol Y cuáles son tus expectativas A lo largo de la temporada Para esto? Ya definitivamente Diablos Es un club De deportes A nivel nacional Y bueno La gente Lo va a tomar a bien Y vamos a tener Aficionados del básquetbol Que ahora van a ser Aficionados de los diablos Y aficionados del diablos Béisbol Que van a ser del básquetbol Y del softball Entonces bueno Vamos a tener Una gran comunidad De afición En todos los deportes Y bueno Es por lo que hacemos esto Igual también estoy viendo Que un poquito Con la pasión Con la que habla Y como el corazón Se le va partiendo Ya no es solo béisbol Ya también es básquetbol Un poquito ¿no? Pues si Ya se tiene que dividir Y bueno Hoy no tocó Que jueguen El equipo de béisbol Y el de básquetbol Pero mañana seguramente Aquí estaré con mi celular Viendo el béisbol Y bueno En vivo El básquetbol Pero bueno Es un éxito rotundo En lo que estamos haciendo En Diablos Y bueno Hay que disfrutar Bastante interesante Bastante interesante eso ¿Qué va a pasar Cuando los dos equipos Juguen el mismo día? Muy muy bueno Muchas gracias Mucho éxito Igual Gracias Seguimos aquí grabando Grandes personas Van a estar aquí Alrededor del Juan de la Barrera Que se van a dar cita Ya salieron los jugadores De Los Santos El equipo visitante Pero Estamos aquí Con el gerente general De Los Diablos Rojos Del México Nick Lagios The general manager Of the Diablos Rojos Of Mexico Nick Lagios Used to be In the NBA G League With the South Bay Lakers In the Mexico City Capitanes How's the transition Been for you Working now Here in the LNVP Estamos listos Let's know The crowd here It's amazing It's been great Santiago And the whole ownership Group's been awesome And super excited When we're talking With Santiago What's gonna happen When the baseball team Plays the same day As the basketball team Are you guys gonna have Eyes everywhere Or how's that gonna run It's gonna be tough I mean Santiago I don't know What he's gonna do With me Obviously I'll be With the basketball team But uh No it'll be cool And maybe we'll have Some like double headers Where it's baseball In the morning Basketball in the afternoon But it's a good problem I guess That'd be so far That'd be so far Thank you so much Thank you so much For the time Always a legend Empieza el primer partido De locales De los Diablos Rojas Del México Para que se den Una idea Del nivel de jugadores Que hay aquí El número 44 De los Diablos Joshua Ibarra Es seleccionado Nacional mexicano A juego internacionalmente Múltiples ligas De gran nivel Algunos dicen Que tiene hasta nivel Para estar en la NBA Y algunas de las jugadas Que ha hecho aquí Locura total Jugador NBA Medio tiempo Los Diablos Mis Diablos Lideran por 10 puntos A los Santos Del Potosí Muy entretenida Primera mitad Hablando un poquito Con los jugadores De ellos contestándonos La verdad Experiencia impresionante Y hay varios jugadores Del equipo de Béisbol De los Diablos Aquí precisamente También Trevor Bauer Robinson Cano Ex jugadores De las ligas mayores Y están aquí presentes Para ver el debut De los Diablos Básquetbol En el Juan de la Barrera Vamos a ver Que tal Hay un video Que se está haciendo Viral tuyo ¿Cuál? En el centro De entrenamiento ¿Qué tal? ¿Qué tal la canada? Tienes un poquito De historia Jugando básquetbol O no tanta ¿Cómo está eso? En la escuela Me gustaba jugar mucho Pero que mi país Era algo que no es Es grande Pero no teníamos La oportunidad Porque tienes que ir En turistas de Estados Unidos Pero si me gustaba Mucho competir Y tirar de tres Esa era la especialidad Tirar de tres ¿Cabarla un poquito? No, no había tamaño Para eso Oye ¿Cómo se te ha hecho Estar aquí con Diablos En béisbol? Y ahora ¿Cómo ves este Producto que están haciendo Con el básquetbol? Lo que está haciendo La familia Harvest Es algo increíble Tiene Dándole a esta ciudad Lo que en realidad Se merece Ahora va a estar Entretenido el año completo Y es muy bonito evento El equipo se ve bastante bueno Y de verdad que Me siento contento De presenciar aquí El primer partido Le vas a decir Una de las preguntas Le vas a decir algo A Santiago Si hay partido De béisbol Y de básquetbol El mismo día ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? No, él tiene que ser Para nosotros Él sabe A ver, muchas gracias Gracias Ahí está Estuvimos hablando Con una leyenda Del béisbol Como lo es Robinson Ganó Está a punto de empezar El show de medio tiempo Vamos a ver A punto de empezar Último cuarto Tres puntos abajo Diablos Con su mejor alineación Ya en la cancha Vamos a ver Qué tal va Yo confío Elijo creer Dirían Lázela Ahí está Shoot that shit ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No mames No puede ser Trece segundos Un punto abajo Los diablos Y balón de diablos Van a ir por el tiro ganador O sea, ya Van a esperar Que le expire el tiempo Yemay No mames Diablos Arriba por uno Con dos segundos restantes No mames Qué pedo Este puto partido Súte así No mames No mames Qué pedo Cabrón No mames Del juegazo Mi pedo Bien Bien Jugaron bien Jugaron bien No mames Vaya manera De cerrar Primer partido De diablos Estaban ahí Literalmente Estuvieron a nada La bola Pegó en el aro Parecía que entraba Y salió No te lo puedo creer Vaya experiencia En el primer partido De los diablos rojos Del México Básquetbol La verdad Me esperaba Un impresionante ambiente Pero lo que fue El gimnasio Juan de la Barrera Hoy No tuvo nombre La gente apoyando Desde el primer momento Auténtico Sold out No cabía un alma Más Aquí adentro De la arena Y la verdad A pesar de la derrota Creo que todos los aficionados Se llevaron una muy buena experiencia Por lo que no creo Que van a seguir volviendo Volviendo Y así como tienen La experiencia del béisbol También tienen la experiencia Del básquetbol Muchas gracias a todos Por ignorizar Otro blog De Eduardo Bache Ya estoy hasta ronco De lo que gritamos hoy Impresionante Experiencia De diablos rojos Del México Básquetbol Imperdible Para todos En Ciudad de México Estados Unidos Donde sea que estén Tienen que venir acá Gracias a todos Y nos vemos la próxima vez No se olviden de suscribirse Y darle like al canal